Fíjense bien, la invitada que traigo ahora se va a enterar por primera vez en su vida que nació con la luna negra en la casa 7 y ella no tiene ni idea de qué significa eso pero mejor escúchala Hola Mauricio, mi nombre es Julia Guerra soy diseñadora de modas y también de interiores vengo a tu programa porque sé que eres de los mejores y mi signo zodiacal es Pisces quiero que me digas que me para el futuro profesionalmente Julita, bienvenida, bienvenida al programa Gracias Mauricio, encantada de estar contigo Y gracias por traerme una carta astral tan exacta Yo quiero informarte un poquitín primero que es una carta astral porque eso es como un libreto, todos nacemos con un libreto el problema es que como no lo sabemos entonces damos palos como de ciego a ver si nos sale la vida de alguna manera Mira, si tú naces el 18 de marzo ya se estaba terminando Pisces el sol llevaba 27 días de estar en Pisces pero al nacer a las 5 y media de la mañana también eres ascendente Pisces eres doble Pisces O sea que no hay duda ninguna No, andas desnuda porque el signo donde está el sol es como nuestra piel y el ascendente como el vestido que llevamos puesto o sea que eres lo mismo vestida o sin vestir Pero ahora bien, como este programa es acerca del divorcio quienes ya han seguido el programa durante mucho tiempo saben que la casa de la pareja es la casa 7 y tú tienes de nacimiento allí a Virgo Óyeme bien lo que voy a decir tus relaciones de pareja las va a regir el signo Virgo y si no te has casado con un Virgo y como a Virgo lo rige el planetoide Quirón tú naciste con Quirón en Aries Fíjate bien Ajá Ahora, quiero saber qué signo es tu pareja Aries Oh, oh Oh, oh Grave cosa ¿Por qué? Porque Quirón significa penas, dolores, heridas, tristezas, soledades y cicatrices No es que de ahí viene la palabra quirófano y quirúrgico y quiropráctico Creo que si te casas con un Virgo la luna negra te lo va a cobrar ¿Hay alguna relación por ahí o todavía no? No, pues, abierta ¿Abierta? ¿Qué pasa? Me estoy divorciando y... Bueno, pues sí, pero eso es un funeral de pronto puede haber un entierro en otra parte Ay, Dios mío ¿O no? Todavía estamos de luto, 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 la luna negra ¿Puede haber algo más, Leo? Sí, no, pues ya vas a ver El mejor planeta en su simbolismo es Júpiter en el Zodíaco Júpiter dice que la vida es color de rosa que es época de abrir puertas y expansiones y oportunidades No todavía El año de los Pisces comienza el 17 de enero del año entrante y dura hasta el 22 de enero del 2011 Eso nos daría a entender que si va a ser tu año y eres doble Pisces todo el 2010 y un gran pedazo del 2011 es una época excelente para borrar lo que has hecho dejar atrás el pasado, cortar cordones umbilicales Y eso es fantástico También para tu éxito profesional porque Júpiter rige a Sagitario y es Sagitario quien rige tu éxito profesional Qué rico Eso es lo que quisiera saber ¿Qué me depara el futuro entonces en las cosas de profesionalmente hablando? A ver, si Júpiter son las expansiones y oportunidad y el crecimiento y los viajes me parece que te vas a tener que dar a conocer mucho profesionalmente mucho más Urano rige la libertad y la independencia y ahora está en Pisces Urano que da la vuelta alrededor del Zodíaco cada 84 años te beneficia hasta el 12 de marzo del 2011 para ser más libre e independiente ¿Tienes tu propia empresa? Sí, sí, mi colección propia Entonces, si es tu colección propia Urano que rige la libertad y la independencia viene de la casa 7 que además de ser la casa de la pareja es la casa de los socios ¿Sería bueno que tuvieras alguna sociedad? Tengo una socia Y ella es Pisces también Pues mírala, ahí está Claro que es buenísimo Porque también va a ser el año de ella Ay, de verdad Eso es lo bueno de saber una carta astral a quién le conviene Pero fíjate bien A Pisces lo rige Neptuno y tú naciste con Neptuno en el extranjero O te conviene una socia Pisces extranjera o conviene que las dos estén en el extranjero Mi socia vive en Colombia Ajá, pero ¿de dónde es ella? En colombiana Bueno, pero está muy bien ¿Por qué? Porque tú estás ahora en el extranjero En el extranjero Y entonces, ¿qué significa? Que pueden hacer una triangulación con el extranjero y todo lo que tenga que ver con la sociedad lanzarla a darse a conocer en el extranjero En la casa del amor está activo alguien de signo Leo Habría que pensar si Leo es parte de tu pasado o lo incluyes en el futuro ¿Y cómo se sabría eso? Pues acercándose al Leo A ver qué quiere ¿Qué será lo que quiere el Leo? El león Bueno, vamos a ver ¿Hay alguien Leo en tu vida? Sí, sí, hay una persona Leo Uy, está ronroneando Y cuidado Y cuidado Los gatos comen pescado Ay, no me digas Espero que el gato O sea, que eso es bueno para la luna negra ¿O no? Sí, no es bueno porque la luna negra es solo en el primer matrimonio Pero si los gatos comen pescado Espero que no descubra que eres una piraña Porque las pirañas comen gato Y escupen los huesos Sí, esa soy yo, ¿cierto? Pirañita Acá que nos va a tocar terminar el programa Menos mal yo no soy capricornio Yo no soy Leo ¿Qué digas? Soy un capricornio Mira, te salvaste Sí, pero ojo Tienes a Capricornio en la casa de los grandes amigos Ay, muchas gracias Tengo que acércate más Y más Y ustedes no se vayan Nos vemos en un momentito Gracias Y ustedes y yo, los capricornio Que tenemos esa visita de Plutón Por primera vez en 250 años Y que favorece desde allí a los Tauro y a los Virgo Y nos da más poder Porque eso es Plutón ¿O por qué creen que Miki le puso Pluto a su perrito? Porque es un perrito de sociedad de consumo Y ahí viene la palabra plutoclasia Pero el poder no es solo económico Es la riqueza interna que está escondida dentro de nosotros Que tenemos que dejarla fluir Y por eso Plutón rige la boca del volcán Que sale como el pollito que rompe el cascarón En eso debemos estar nosotros en estas épocas Y Acuario Que ya se le va a ir ese famoso nódulo norte de la luna Encima de ustedes Que abrieron un futuro en el año y medio anterior Y que ahora en unos dos meses ya no lo van a tener Tienen la última opción Para saber cómo dirigir sus pasos Hacia dónde encaminarlos Qué gente nueva llega a su vida La gente que llega en los próximos dos meses Es definitiva por muchos años por delante Y Pisces Precisamente aún con la visita de Urano Que todavía queda mucho tiempo allí Ese futuro que están ahora ustedes visualizando a nivel emocional Tienen que saber A ciencia cierta Si es con la persona que les corresponde Porque acuérdense que ustedes son el remolino Que se ahoga con mucha facilidad Pisces es el signo más crédulo del zodíaco Y en especial ustedes señoras Pisces Porque con tal de buscar un príncipe azul Acuérdense que en esta realidad Los príncipes azules no existen Todos tienen la muñeca caída Nos vemos próximamente en la otra sección Vamos con una nueva trivia astral ¿Qué significa Sol y Saturno en oposición? La respuesta luego de la pausa Sol y Saturno en oposición La respuesta luego de la paz Sol y Saturno en oposición Sol y Saturno en oposición significan dificultades para realizar una expresión personal gratificante por problemas de inseguridad en sus propios valores, tendiendo a adoptar actitudes de renuncia. Deberá concientizarse de sus limitaciones para evitar la frustración. Muy bien, estamos en este último bloque de Puerta Astral. Tuvimos una invitada de lujo a Julia Guerra a propósito de divorcio, las cosas que nos enteramos. Así que vamos a seguir hablando un poquitito más en estos últimos minutos sobre el divorcio. A ver, hablemos. Tengo así como un listado de preguntas. Casa 7, ¿no? Casa 7 es donde se estudia el matrimonio. La casa 7 es donde se estudia el primer matrimonio, el que es para tener hijos. Después uno pasa a la casa 11 y estudia el segundo matrimonio, que por lo general no es para tener hijos, sino hijastros. ¿Y los que se casan y tienen hijos con el otro matrimonio? Puede ser ahí también, pero tiene que tener ya también hijastros. Porque si la casa 5 son los hijos, la casa 11, que es la que está enfrente, son los hijastros. O sea, los hijos de mi mujer. ¿Y si una persona se casa? Yo le hago esto. A ver. Si una persona se casa y no tiene hijos. No se llama matrimonio. Y se divorcia. Entonces sigue mirando en las 7. Sigue mirando en las 7. Eso no es matrimonio. Ah, ok. Porque el matrimonio, ya te lo dije, no es ir a una iglesia a firmar un papel o a una notaría. El matrimonio se consuma no en un escritorio, sino en la cama, teniendo hijos. Teniendo hijos. Porque si no hay hijos, no hay matrimonio. Y las personas que no pueden tener hijos, siempre entonces, aunque tengan 628 matrimonios. Es una compañía ahí. Pero matrimonio como tal, para poder pasar al otro sector, es cuando hay hijos. Bueno. Ni siquiera los hijos adoptados son matrimonio. Ah, o sea que siempre entonces en la casa 7, en este caso. Si no hay hijos. Si no, ya después miran la 11. Sí, claro. Ok. ¿Y qué signos hay que, planetas hay que mirar, digamos, para estar alerta? Pues mira, si la gente supiera de astrología, los más damnificados en el matrimonio serían los Libra. Porque quién se iba a querer casar con ellos si todos se divorcian o enviuden. Eso, los Libra no cobran. El todos, pues, es una palabra que hay que tener en la cuenta, porque no son todos, sino el 99.9%. ¿Ves? Yo conozco algunos que no. Por ahora, pero siguen casados. Sí. Y están vivos. Sí. Entonces, que le tomen las medidas al otro. Ah. Para el ataúd. Ay, ay, ay. Bien. Pero también nacer con Saturno en Libra es como ser Libra, porque Saturno es la muerte y en Libra que es signo del matrimonio. O nacer con Saturno en la casa 7. Si Saturno es la muerte y la casa 7 el matrimonio, una de dos, una de tres, o está muerta la posibilidad de casarse y nunca se casará, o si se casa envió de divorcia. Ok. Bueno, ¿podemos ver algún ejemplo? Pues mira, yo tengo un ejemplo muy famoso que es el del rey Eduardo VIII, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Con Wallis Simpson. Con Wallis Simpson. Que divina. Que esto. Esa era una novela linda para él. Sí, bellísima. ¿No? Que abdica al trono de Inglaterra por amor a Wallis Simpson, que era una estadounidense. Una plebeya cualquiera. Ay, norteamericana. Mira, el rey, el King Edward, era un cangrejo, era cáncer. Familiario. Sí. Pero mira, había nacido en el año de los Géminis, o sea, nació con Júpiter en Géminis. Y donde uno tenga Júpiter, es como si el signo de la benevolencia, el planeta de la benevolencia, le trajera a uno un signo de ese, una persona de ese signo. Y mira que él nació en el año de los Géminis y Wallis era Géminis. Ah, estaban hechos el uno para el otro. El uno para el otro. Qué lindo, ¿no? Sí. Porque además él nació con Neptuno en Géminis. Y no habíamos dicho que Neptuno son los príncipes azules, las cenicientas que se casan, las bellas, durmientes. Bueno, él era un príncipe. Él era un príncipe, pero abdicó al poder. ¿Y cuál le habíamos dicho que era el planeta del poder? Plutón. Plutón, es verdad. Y él nació también con Plutón ahí, mira. Plutón está exactamente al lado de él. O sea, abdicó al poder Plutón por un matrimonio totalmente idílico, Neptuno, para poder estar en el Olimpo del amor. Por todo eso en Géminis, por una Géminis. Y ahí fue más fuerte el amor que el trono. Él, de todos modos, se coronó. ¿A través de ella? Sí, a través de ella, exactamente. También. Sí, sí, sí. Coronó dos veces. Coronó de aquí, coronó de Wallis. La coronó. Exactamente. ¿Ves? Ahora, fíjate que la casa quinta, que es el sector de los hijos, está completamente vacío en la carta de ella. Ahora, yo no sé si ella tuvo hijos. Sí, tuvieron hijos. Bueno, fíjate entonces en la carta de él, la casa cinco, cómo está activa. Fue él quien le puso los hijos a ella. Ah. Si ella no se casa con él, no tendría hijos. Así puede estudiar uno una carta astral de pareja antes de casarse. Porque por lo general uno se puede casar porque la otra persona es bonita, porque tiene plata, por la energía, qué sé yo. Pero en el fondo, esa clase de matrimonios no funciona porque la raíz, digamos, del libreto de cada uno, tarde o temprano se rompe, ya que no hay una base instintiva, que sería el hecho de amarse, no por un momento, sino por la unión total de lo que es el amor. ¿Ves? Ahora. Interesante, ¿eh? Me interesa mucho esto. Entonces, a ver, por ejemplo, todas estas personas que están atravesando un momento así complicado, divorcio, situación, ¿cómo las podríamos ayudar? A ver, yo siempre le digo a las personas que nunca salven el matrimonio. Jamás. ¿Por qué? Porque una cosa es que tú te hayas casado por destino y otra cosa es que vayas a sufrir por idiota. Entonces, ¿qué debemos hacer? Imagina que va a decir algo de eso. ¿Qué debemos hacer? No es salvar el matrimonio, es salvarnos de los efectos que nos va a producir el hecho de estarse divorciando. Por ejemplo, suponte que tú tienes a Saturno en la casa 7 y que te vas a divorciar terriblemente y que viene entonces un proceso de se acabó esto. Horrible. Bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tú tienes que trabajar, no el hecho de no divorciarte, no es luchar por no divorciarte, sino trabajar tu depresión, el pesimismo, la melancolía, todo eso que te produce la desazón del divorcio. Si trabajas eso, suponte que no te divorcies, ganaste mucho porque trabajaste todos esos estados. Y si te divorcias, pues ganaste mucho porque Tomás no te produce lo mismo que si no lo hubieras trabajado. Y además en esas situaciones, si uno está mal, angustiado, nervioso, enojado, en realidad se pierde de un montón de cosas y no transita la crisis. Y otra cosa estúpida que hacen mucho las mujeres para no divorciarse. ¿Tienen hijos? Es decir que por los hijos. Ah, o por los hijos. Hay otros que deciden tener hijos. Claro, para no divorciarse eso es peor. Si uno tiene hijos y llegó el divorcio, hay que divorciarse porque los hijos también tienen que pasar por ese proceso. Ustedes no se pueden sacrificar por unos vampiritos que les van a chupar toda la energía y que cuando ustedes ya sean mayores y estén todas arrugadas, los hijos les dicen, no mamita, yo me voy, yo tengo mi propia vida, usted consígase un enfermero y cásese con él. Y tú dices, pero tanto que le di. ¿Y yo que te di a mí? Y yo, y yo que no me quise separar, y yo que no me volví a casar, y yo... No, uno no debe sacrificar su felicidad por nadie, y menos por esos que ustedes llaman sus hijos, porque ya sabemos que no son sus hijos. No son sus hijos. Son los hijos de la vida. Son los hijos de la carne, exactamente. ¿Ves? O sea que, si usted tiene que divorciarse, váyase con el perro, o mande al marido con el perro para otra parte, o a su mujer, qué sé yo. El divorcio es tan necesario como el matrimonio, si es que llegó el momento. O no dice la Biblia, hay tiempo de casarse, hay tiempo de separarse. No debemos dejar pasar el ciclo del divorcio, pensando uno que eso se va a mejorar. O démonos un espacio. Bueno, de pronto se pueden abrir un poquito, pero si cuando vuelvan están igual, peor. Así es. Bueno, listo. Esas fueron unas excelentes palabras de cierre. ¿Qué le parece si cerramos el programa? Así nomás. ¿Nos vamos hasta la semana que viene? ¿Sí? ¿Listo? Sí, nos vamos hasta la semana que viene. Recuerden que tenemos nuestra página en Facebook ahí. Pueden escribir y ponernos cositas y todo eso. Nuestros correos electrónicos, website y demás. Y sigan ahí en Puerta Astral, que todas las semanas estamos aprendiendo algo nuevo. Y ustedes no olviden, el principal matrimonio es el que mantiene uno consigo mismo. Yo estoy casado con Mauricio Puerta. Y mantenemos también un divorcio. Siempre hay un permanente divorcio. Cuando me llega la depresión, el pesimismo, el mal genio, la angustia, la melancolía, ahí hay un divorcio. La energía de Mauricio Puerta y la mía no se están entendiendo. Y por eso después de la casa del matrimonio viene la casa de la bestia. ¡Se me salió! Espero que no se les salga esta noche. Y si se les sale, por favor, mejor dicho, nos vemos después.